Ángel Rodríguez, el equipo del partido de este parácter, el primero más de la cual es la que soy. Muchas gracias. ¿Nacemos falta al equipo partido de hoy y a todos los que están en su teléfono? Sí, realmente sí. Tal y como ahora parece que la cosa esté mal. Resulta que estamos ahora mismo en una posición privilegiada, pero la sensación que me da muchas veces es que nunca estamos bien. Creo que nos cuesta disfrutar de lo que hacemos, nos cuesta ser más sensatos, tener más estabilidad y al final todo eso repercute en el equipo. ¿Al no para acceder al partido de este parácter? Pues bueno, creo que nos hemos enfrentado a un rival que venía haciendo las cosas muy bien. Era el segundo rival que más puntos había conseguido después del parón de vacaciones. Ha demostrado que es un buen equipo, que juegan bien, que se asocian bien. Nosotros en la primera parte hemos estado un poco atenazados con balón, nos ha costado. Quizás la tensión, la presión que se genera en este club y en este equipo por ganar los partidos hace que nos cueste más remar con viento a favor y creo que eso ha sido un poquito el detonante de la primera parte. Hemos hecho un buen gol, la única acción realmente buena que hemos hecho de transición y de juego colectivo y en la segunda parte el equipo ha estado mejor con 10 que con 11. La realidad es que cuando hemos estado con 10 hemos estado mucho más conscientes de lo que teníamos que hacer, de cerrar espacios por dentro y salir por fuera. Lo hemos hecho, hemos tenido varias opciones, no solamente la del penalti, hemos tenido un remate de Rubén que ha salido fuera, otra de Tyru. Quiero decir que con un jugador menos es cuando más opciones de hacer gol hemos tenido. Siempre, evidentemente, si la expulsión ocurre prácticamente al inicio de la segunda parte o minuto 10 de la segunda parte, no recuerdo el minuto, nosotros en el tiempo tardamos en hacer el segundo gol, pues claro, con un rival más, un equipo que jugaba con 5, con las bandas muy abiertas, técnicamente bien dotado, pues nos hubiese generado muchos problemas, nos hubiese hecho salir de deposiciones más traseras todavía para poder contragolpear. Pero, bueno, el fútbol nos ha premiado con el segundo gol y a partir de ahí creo que hemos tenido muchas opciones para sentenciar el partido y creo que hemos sido justo vencedores. Sí, la realidad es que parece ser que el parón invernal nos ha afectado más de la cuenta, nos ha costado mucho arrancar y esperemos que hoy sea el primer día de una racha positiva de resultados y que el equipo vaya creciendo porque, como digo, ahora empieza a venir lo mejor, el equipo físicamente está muy bien, está muy entero, los jugadores están muy implicados, es de admirar cada gol que han hecho, bueno, por la reacción tanto del banquillo como de los jugadores con el banquillo y, bueno, yo muy agradecido a todos los que lo han dado todo hoy en el terreno del juego porque ha sido clave para la victoria. ¿También habrá otros partidos de la semana que se puede ver en el bajo medio y en el bajo medio de la victoria? Claro, es que nosotros podemos contar eso y otros pueden contar que llevábamos no sé cuántas sin ganar. Al final las dos cosas son ciertas, ¿no? Pero lo que hay que contar y visualizar es si siempre que empatas estás más cerca de perder o de ganar, ¿no? Creo que el partido contra el Betis, el otro día en la Unión, el partido con la balona, en Marbella, pues yo creo que hemos estado mucho más cerca de ganar que de cualquier otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, pues hay días que de cara a gol no estás acertado y cuando no haces gol difícilmente puedes ganar. ¿Ahora toca disfrutar de esta victoria? ¿O te has terminado por la visita al campo de este día de tuve en el partido? Sí, ante un rival muy bueno. Creo que la primera vuelta para mí fue el rival que más me gustó, no por su juego en sí, como lo hacían, sino por cómo entendían lo que tocaba en cada momento. Tenía un jugador diferencial que a día de hoy no tienen y que posiblemente lo puedan acusar, pero es un equipo hecho para cotas mayores. Sí, es que nosotros tenemos el problema, como todos sabéis, de no poder regar el campo. Jugar a las 12 de la mañana con el sol, con la temperatura que hace aquí, pues bueno, el campo se ralentiza bastante el juego. Hoy tenía una velocidad a la que no estábamos muy acostumbrados porque llevamos como tres meses sin entrenar con el campo mojado y eso dificulta un poco. Te hace que te sea un poquito más complicado adaptarte a ello, pero bueno, la verdad es que hemos estado bien, hemos estado en la segunda parte sensacional. El trabajo ha sido magnífico y lo único que puedo hacer es felicitar a los jugadores. ¿La asistencia una vez más? ¿Cuando más has sucedido, más han apoyado? Es que si realmente queremos conseguir algo, tenemos que ir todos de la mano. En el momento que haya afición y equipo, haya distanciamiento, realmente eso penaliza y yo creo que tenemos una afición maravillosa que está con el equipo tanto en casa como fuera siempre al 100% y bueno, yo estoy muy satisfecho, muy contento y muy orgulloso de la afición que tenemos. ¿Para concluir en este, la baja proporción de Fogui, como en la final de aquí? Pues las bajas nunca son buenas, al final no sabemos cuál es la sanción que le va a caer, pero sabemos que la semana que viene no va a estar, así que tendremos que adaptarnos con esa posición a algún jugador que no venga actuando normalmente ahí porque Fogui viene siendo un fijo y seguramente el que lo haga lo va a hacer bien. En otros momentos Expósito ha jugado, lo ha hecho muy bien, ha rendido fenomenal y bueno, ya decidiremos más adelante, tenemos todavía una semana de trabajo para preparar el partido y ver quién puede entrar. Muy bien, muchas gracias.